1,2 y 3 la ventaja que me saco el mechero por ahi va a traer soy el calma yo baile con esa gente papi yo baile con esos dos bien cabrón literalmente estas bailando yo no se que baile ese te estan tirando esta cabrón te estan tirando joder hijo joder hijo necesito balas cabrón balas de que? balas de que? de medico toma toma vente voy 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 a donde tu esta joder ahi tira de 100 vienes por ahi cabrón desparde a nosotros ya esta joder 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 Ya de aquí tú que se esté para atrás para que este cabrón te reviva Salte, revívalo, salte de ahí Salte de ahí, salte de ahí Salte de ahí Mundo, revívalo Mundo, revívalo y salte de ahí Mundo, salte de ahí Mundo, salte de ahí Ay, Dios mío El cabrón se la comió ¿No tiraste? ¿No has tirado? Ahí, ahí lo tiré Vamos, no has tirado Ahí, ahí, claro Ahí lo tirado Vamos a ver por la sesión de la base ¡No, no! No, ve Ya los mil y pico puntos Mira, mil seiscientos puntos Yo la tiré, yo la tiré, yo la tiré Mundo, ¿no? Ey, de espalda, de espalda No sé cuánto me voy a llevar Pero eso va para ahí directo, papi, allá abajo Se jodió eso ¡Venga! ¡Venga! Me salieron un montón de calaveras, cabrón ¿Qué es eso? ¡Puche! 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 ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vamos pa! ¡Vente para acá! ¡Ja, cabrón! ¡Un picao, cabrón! ¡De esta cabana, hay vida! ¡No te vengo! ¡No te vengo! ¡Embute, embute! vente 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 te guiñaste el cabron culo cabron te guiñaste el cabron que clasiz con el boton Es un cabrón ¡Mátalo, cabrón! ¡Mátalo! Toma, le quité el chaleco Toma, lo tumbé, lo tumbé ¡Mátalo, cabrón! 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 como que brincar aquí es medio tricky para subir para arriba arriba viole 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 te puedes dar con la puerta cuidado cuando tienes vida date vida cada uno